José Palé, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, considera que organizarse y unirse es importante siempre y cuando no haya división en la oposición. La unidad tiene que darse entre todos los nicaragüenses que estén comprometidos con lograr cambiar este régimen, establecer la democracia y ganar la libertad. Todo el mundo tiene derecho a organizarse, lo que no tiene derecho es dividirse, no tiene ningún derecho de plantear exclusiones. A mí lo que me ha molestado y a muchos nicaragüenses también es de que el principal promotor de esta organización haya planteado que jamás se uniría con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y con la Unidad Nacional Azul y Blanco que representa o recoge todo ese espíritu de la lucha de abril que significó un cambio definitivo en nuestro país. Y eso es excluir y la exclusión es división y la división solamente favorece al orteguismo. Así es que yo les hago un llamado a deponer esas diferencias. José Palé dijo que las sanciones actuales y las que vienen continuarán debilitando al gobierno actual. Mirá, Ortega está sofocado. No es cierto que no está afectado, que no sepa que está derrotado. Sí lo está. Sanciones ha habido y va a continuar habiendo. Mirábamos ayer una declaración muy positiva desde el Parlamento Europeo llamando a que el Consejo Ejecutivo Europeo proceda a aplicarlo ya. Ya hay un procedimiento jurídico, es decir, se ha avanzado mucho. De parte de los Estados Unidos y Canadá también se han aplicado, ha golpeado la economía del régimen. Hay análisis, ¿verdad?, que demuestran cómo los negocios del régimen, negocios mal habidos, están siendo limitados en su capacidad de generar ingresos. Ortega sabe que solo con represión puede sostenerse. Ortega no sale, no puede salir. Cuando sale de su castillo en el Carmen, sale con todo un operativo enorme de decenas y decenas de guarrespaldas porque conoce que no tiene la simpatía de la población. Para Noticias 12, Castalia Zapata.